Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de una carrerita de Lucky Vlogs que vamos a jugar aquí con mi queridísimo H Vamos a comenzar la carrera, si no me equivoco es por este lado Si es cierto, la tierra se ve como de color diferente Ah mira, también están estos materiales que se ven guapos Mi queridísimo H puso este mapa Y vamos a ver, ostras, que susto Vamos a llegar de aquel lado, a ver hasta donde llegamos Y vamos a ver también, pues, quién gana al final ¿Cuántas veces? ¿Qué prefieres? ¿Un contador de muertes? ¿O pelear al final con lo que nos toque? No sé, estos concretos que ven aquí son ¿Te pidas o qué son? No sé, yo me quedé aquí parado y me siguen dando Yo también No pues, que sea lo que Dios quiera Vamos a hacerlo a... A cinco muertes El primero que muera cinco veces pierde Ok, ¿tú empiezas? Sí Va Pero antes de empezar No olvides suscribirte al canal Da like al comentario Al comentario, obvio el otro Da like al video Comparte con todos tus amigos Y suscríbete si no lo has hecho Vamos a comenzar ¡Vámonos! ¡Woo! Ok No, ostras ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Yo no sé, yo no sé Yo me meto aquí Yo me meto aquí Yo no sé A mí no me metas No No Primera muerte Ponte uno en el chat ¿Te puedo pegar? ¿Te puedo pegar? Voy a abrir este look Hay una regla Que me acabo de inventar Que es que si me sale algo así Tengo que romper todos los bloquis Los bloquis Todos los bloquis Bueno, mira Ahí ya me quité varios Hay muchos adentro ¡No! Pero déjame salgo yo Deja que me salga yo Rompe, 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 rompe ¡Es piedra! ¡Tú puedes! ¡Es piedra! ¡Woo! ¡No me morí! ¡Ja, ja! Oye, pero si te le das un pico ¿De qué está lleno de...? De P-A-H Ah, no tengo poderes aquí, claro No tengo... Dame poderes Hazme TP Tú a... Tú a... A ti A mejor te doy poderes Ahí está Sí, a ver TP a... H Ahí está Bien Pero no me morí Eso... Eso no cuenta Porque estuve rápido A ver, pero me quedan loquis Sí, me quedan varios loquis Aquí está otro ¡Chale! ¡Oh! Ok, ya Ya cuenta Ahí está ya La muerte Ya Qué liado En un momento Aquí, ¿no? ¡Ah! Ojo Bueno, me queda otro A ver Y otro atrás de ti Aquí Anda Ya, no pasó nada ¿Qué me dieron? ¿No pasó nada? No No Bueno Te toca Ajá Te toca como quiera Ok, no Ya Eh, a ver Tú rompiste Este y este Yo ahora me toca No, el mío desapareció Ah, es el que rompiste Te toca a ese Te toca a ese Uf Rayos Bueno, vamos uno a uno, ¿no? Yo no tengo fechas Ay, chale Aquí te salió Mantes gratis, pero Se ve sospechoso Voy a mi pesar Voy a entrar ¿Qué hiciste? No puede ser No No Ay, perdí la cuenta A ver Vamos dos, dos Una Ok, dos, dos Va Déjame apuntarlo aquí en el chat Explotaste Y salió una Súper gigante Armor Stand Con un Gaste Sí, sí me tocó De cabeza Ay, ay A ver A ti te toca romper ese Ese Pues esto son puras cosas buenas a ti Hacia el Sword A ver, dale tú Eh, pero No activamos el Keep Inventory Ay, no me importa No Me tocó un conejo asesino Dale ¿Me toca? Ay, no me tocó nada Me toca ¿Lapidócele? Sí Vacas Vacas Comida Ovejas Uh, las vacas Ah, yo tengo con que romperle Uff Vámonos Me dieron manzanas encantadas Ahí está ¿Qué? No se ve bueno Son bloques malos Pero tengo una Tengo una manzana encantada Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes, tú puedes Mátalos Necesito Un catalo ¿Qué es esto? Lo, 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 lo Quítate de ahí ¿Por qué suena tan feo? Me asusté No sé Vente para acá Ya, ya, ya Salta Ah, con la espada suena eso Salta No sé para qué es el... Rompo ¡Uh! ¡Qué susto! Pero mira, armadura gratis ¡Oh! ¡Ah! Voy chetado ¡Nederita! ¡Full nederita! Eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa Agarraste mi armadura A ver Bueno, va Acepto el trato ¡Nice! Otra vez esto Ah, pensé que eran los mismos Te toca a ti A ti A ti Es igual Bueno A ver Zanahoria Chiles Una hacha de mante Oye, pero si me salieron chiles Me los tengo que comer, ¿no? Dos Si te gusta Ah ¿Eres rapidísimo ahora? No, tengo náuseas Ah, chale Náuseas Uy, me estoy pegando ¡Uf! ¡No! 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 Maldita ronda No me voy a romper Bien, bien, bien ¿Vas? ¿Qué? ¿Vas para atrás? ¿Vas para atrás? ¿Qué pasó? Te moriste, ¿no? Creo que sí Ok, bueno Al menos fue justo Ah, y aquí están mis Mis ítems A mí lo de lo mío no se quema Sí, por eso, pero Está también mi espada Espada va ¿Cuántos llevo? Creo que llevamos tres y tres Te digo que los apuntes en el chat Cuando te mueras Ah, sí, sí Ya le atreve la explosión A ver Vas Espérame, es que tengo muchas cosas Bueno, abro yo Ahí está la opción del Keep Inventory ¿Habliste? Sí Es más divertido morir y Ahora Me alejo, me alejo por si acaso Me alejo Sonó, ¿no? Como Creeper No, pero solo era Dale Yo no tengo Ah, perdí mi hacha Bueno, dale Te toca Ábralo sin miedo, papá No lo puedo abrir con la Uff, me salieron cuatro más, ¿eh? Abro este Me salieron cuatro 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 Lucky Blocks aquí adentro A mí me dieron Me dieron Gapples Uno me dio Cuarzo El otro Puercos No sé qué tiene esos puercos ¿Qué dice? No dice nada Mister Pop Mister Mister Por 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 Algo así Nada Y Nada No me dieron nada A mí me dieron Gapples Que no sé qué sean los Gapples Me dieron Gapples Uff Tengo miedo de lo que sale aquí Ah, y hasta a mí me cayeron unos Hola Si los Olo Se congelaron ¿Qué fue? No sé, se congelaron ¿Nos congelaste? ¿Hiciste algo? No, no hice nada Ah, bueno, a lo mejor sí porque Le pegué con la espada de hielo A ver, ser eso, ¿no? Te salvé la vida Bueno, pues mira Bueno, pues mira Este Lucky Block Ahora es inaccesible ¿Por qué? Por romper el hielo Ah, sí, ahí está No puedes romper el hielo Ah, sí, ahí rompió Ah, ah, ah Estoy bien Eh, eso fue Eso fue porque Por la Por el agua que había Por el hielo No creo Creo que sí se generó así O no sé Tal vez No lo sé A ver A ver, voy a romper yo Nice Oh Ah, chale Te vas a morir Gracias por el agua ¿Llegas al agua? ¿O te mueres antes de que te caiga? Sí, llego, sí, llego Qué rata Esa es rata Maldita sea No puede ser Ya estabas muerto No A ver, rompo yo Ah Creo que soy yo El de hielo ¿O no? Ah, de acuerdo ¿Tus botas tienen hielo o no? ¿Mis botas? No No sé Rompo ¡Ostras! ¿Qué? Tengo súper Hiper Mega velocidad Digo, lentitud Y por lo mismo Veo todo con un Ok, ya Veía todo con un zoom Poderosísimo No Va, me toca A ver Ah, perro Ay, me asustó Me dio cinco niveles de experiencia A ver Espada chistadísima Aquí vamos No Otra vez Me toca Uy, eso Te dan cosas, ¿verdad? Te dan manzanas Pues Seguro Rompo No, pues otra vez Ah, bueno Ah, ese Lucky Ese Lucky Block Era el de hielo Se supone que te tenías que quedar encerrado Me imagino Ah Uy, ¿qué es esto? No sé X-Ray Orph Ala Water Orph A ver, pon uno Rompelo Avíntalo Avíntalo No, hombre Avíntalo O sea, en plan No se puede No se puede Ah, es verdad Ah, pero te da poder Ah, cuando lo tengo Respira Cuando lo tengo en la mano Mira, con eso tengo Salto Oh, qué chido Bajaste por Ahí te va Rompo Uy No Sí Adiós Chamequito Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Ándale Sí llego Sí llego Ah, tengo mucha caída Tengo mucha caída Tengo mucha caída Me perdonaste la vida Estamos a mano Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Igual Si no llego Tengo mucha caída Mira, mira, mira Mira mis manos Mira mis manos No veo Ah, tienes Hola Rápido Ya, ya vi Salte de aquí Ahí está Tengo que salir de aquí Orbe, Furioso Quint, Orf ¡No puede ser! Juntas Eso cuenta como muerte ¿O no? Sí, sí, sí No puede ser Llevo tres Vamos tres, tres Y todo por imbécil Ya estaba arriba Me morí ¿Qué es wind? ¿Es como viento, no? ¿O es volar? Viento Ok Orbe Water Orf Ahí está Wins, Orf Ahí está Te toca, abre Traid, Orf Fear, Orf Eres a prueba de fuego Uy, otra vez estos Me gustaría un pico o algo Ah, lo bueno es que soy a prueba de fuego Y estos avientan fuego Sí, no me hace nada Me toca No, 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 no Me puse un pico Me hago un pico atrás Ahí va la corta ya Ahora sí te encerró bien Sí Chalezo, no puede ser Eh, un test Al principio Hace TP Ah, sí, cierto TP H Quería romper para que cayeras ahí Ah Ahí está, sigues tú Otra 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 La suerte no está de mi lado Rompo Uh, diamantes Bueno, ver Nos voy a quedar Rompo Uh ¿Qué fue? Un pico arcoiris Mira Ufas Yo voy por mi armadura Discúlpame Ah, sí, cierto Tenía una de respaldo Oh Mira este pico A verlo Hola No, no, no Oh, rompe todo Parejo Me acerqué a ti Y me dio prisa minera también No, no, no Rompe ¿Yo? Sí Otra vez Pero al menos tienes con qué defender También no me ha tocado nada para pelear Estoy Estoy Uy, eso sí Casi me mata, eh No Oh Que ya me dio corazón Mira, me dieron Mira, madera Uf Perfecto Me dio Me quedé A medio corazón Con esas cosas Esto es legal Me dio Madera Te ayudo Y con la madera Puedo hacer Esto Y con esto Puedo hacer Esto Ah, ya sé Y con esto Puedo hacer Esta Y con esta Puedo hacer Lo voy a poner lejos Donde nadie alcance Aquí Me voy a hacer Un pico Y con el pico Y la piedra Que me tocó Me voy a hacer Una Pues un pico De piedra Con el Con todo el hierro Que me ha salido ahí Puedo agarrar Que hacerme un escudo Sí No, pero Es que El pico este No pica El hierro Lo desaparece Chale Sí, lo desaparece Todo Ah, no te está dando Los bloques El pico no Ah, chale Por lo menos Por lo menos Los ores No Eficima Eh, se me acabó El efecto Justo Justo ahí Ay, qué triste Esto me da El bloque O no me lo da Creo que no Deja tú Me caí al Ya no tengo nada Ah Bueno, ya estamos Más o menos Parejo Más o menos Ay, a ver A ver A ver Bueno ¿Sigues? ¿Vas? ¿O quién sigue? ¿Voy yo? Eh, no sé Eh Vas tú Ok Mientras tanto Me hago un pico de De hierro Bueno, tengo un pico de madera aquí Y con el pico de hierro Voy a ir a picar ¡Uy! No puede ser ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Más 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 bloques Ahora sí Ya puedo picar esto Bueno, mira Mínimo Ya tengo Diamantes Se suben uno arriba del otro ¿En serio? Sí Qué chido Fíjate que Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que la comida Es un problema Como estaba muriendo Constantemente Uf Los dejé afuera No puede ser Creo que ya perdí ¿Por qué? Ya perdí ¿Por qué? Porque me acabo de caer Pero O esos no cuentan Pues no O sea, sí cuenta Pero Ya son cinco ¿Eran las cinco? Sí Dale, hay que acabar la carrera Muy larga Bueno, va Bueno, vamos a jugar Una carrera de verdad Pero picando Picando todos O sea A partir de aquí A ver quién llega Primero al final Picando todos Ok, va, va Va, jalo, jalo Jalo, jalo Jalo, jalo Está muy largo Una, dos, tres Espérate, espérate Me rasco la mano Oh Juntos Lo que me salió A ver, bueno Empezamos a partir de aquí Ahí está Una, dos, tres Corre Me salió un corazón No No Ah Oye Ah, 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 ah Solo puedo pararme en esto El armon stand me está pegando Ahí está Te moriste No, ah, ah No sé si meterle No meterme Estoy bien atrás Estoy bien atrás Ah 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 Jajajaja Jajaja Estoy bien atrás Ah, ah Ok, ok, ok Todavía tengo esperanza Uh Uh Eh, todavía está aquí Tu arma en este Jajaja Jajaja No puede ser Ay, ya se murió No, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tengo que romper este Un hacha, ok, bien Nice Gapples, me dieron más gapples No sé qué sea No, no, corre, 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 corre No No puede ser ¿Qué? Una bomba atómica ¿Qué? Una bomba atómica A mí me salieron estas cosas y no tengo No tengo arma para echármelos Creo que ya se acabó No puede ser, me caí por el único bloque que había Uf, uf Uy, me asustaron, me salieron mis creepers Eh, pues está carijo y la verdad llegar a partir de ahí ¿Eh? Está difícil llegar a partir de ahí, la verdad ¿Por qué? Porque pues Mira Pues vete al otro lado y regresa ¿Cómo que regresa? Sí, regresas en tu camino No, si el problema no es ese El problema es avanzar Chale, no tengo A ver, a ver, a ver A ver Nice, se murió la bruja Ay, tengo que conseguir bloques ¿Por qué una bomba atómica? Ah, te fuiste por el otro Ah, qué rata eres Sí, pero voy a volver acá Pues es que me destruiste mi camino para llegar Sí, pues sí, también quedó Y no tenía bloques No puede ser Ah Oye, ya volvió mi camino Ya tengo bloques Yo no Tengo un corazón que se llama Eh, pero te saltaste varios Pues no existían Ah, sí, sí Me falta uno Tengo que llegar a él Te faltan tres No Sí, hay uno, dos, tres Si no lo rompo es Si no lo rompo no puedo avanzar Ok, va Uh Me rompo este No pasa nada Nice Bueno, me quedo aquí para que me den Algo de bloques Ahí está Rompo otro Bien Uno más Uno de diamante malo Ah, corre El de diamante malo se cayó Me dieron una hacha Ostras Una hacha chitada Un pico chitado Uh, se hizo de noche Ah, 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 ah Es mucho bicho No, no, no No, voy a morir 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 No, voy a morir Ah ¿Qué fue a hacer? Me dieron veneno, man Oh Veo todo Super Con zoom Sí Hace rato me pasó Ah Ah No Ah, otra vez Me caí por el mismo agujero Me quedé a uno de vida Pero ya Ahí voy Estoy rompiendo bloques Que ni me pertenecen a mí Por conseguir bloques O algo Ellos de ellos no llego Bien, bien, bien Bien Está larga la carrera Sí, por eso Me voy a ir rusheando Ah, ya me caí otra vez Ok, conseguí una armadura Que estaba suelta por ahí La mía Ah Casi me caigo No, me caí No puede ser Armadura Hola No Atravesé Era invisible Hay un bloque invisible, de verdad Este Este es invisible Para mí es invisible ¿Cuál? Este ¿La nube? Sí No, yo sí la puedo pisar Pero yo no puedo Tengo que ir por aquí Porque Por mi camino No se puede Es que ese camino Está bien accidentado Uy Construye bonito Uy, qué va ¿Qué haces, rata? Se fueron por los únicos agujeros que había No, no, no Ya, es por quererme tumbar Man, es difícil llegar al final No puedo Ya volví a mi lugar Ya volví a mi camino ¿Eh? I will kill Sí Está bien para cuando es un 4 contra 4 Ya no podemos pasar aquí Hay que romper ¿Sabes a qué? Que debemos invitar a jugar a Eliam Y a Dachego para hacer los 4 No puedo construir No puedo construir No puedo construir Yo tampoco Yo no tengo bloques A ver, a ver Es muy gritante Es que se arruinan Que soy muy gritante Sí, sí, sí A ver Creo que ya volví a mi lugar Ya, ok Ya estoy aquí Ya estoy aquí Chale No tengo bloques Ya para avanzar Uy, casi me mato ¿Qué es esto? ¡No! No Rayos, no puedo avanzar No, rayos Me tengo que auto-suicidar para ir por bloques Bien, bien, bien Estoy avanzando Yo estoy avanzando Poco a poco Pero ¿a qué le llevo? Recupera mi hacha Bien Little bug No, no, no Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Estoy vivo Sigo vivo Sigo vivo ¡No! ¡Me muro! ¡Ah! No puede ser ¡Me dan un checkpoint! Y yo aquí esperando Y yo aquí haciendo bloques Ya estoy en checkpoint Ok, ok, ok Tengo un checkpoint ya Nice, 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 nice Uy, casi me caigo Esto es complicado Porque ¡Ah, esto es transparente! Pero estoy en checkpoint ya No puede ser Esto es transparente Ay Dios, se pone difícil la carrera Mírame la juego Uy, casi me caigo por un huequito Aquí yo determino mi propio destino Ya, ya, ya Ya volví a agarrar vuelo Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos H está muy atrasado Muy atrasado Muy atrasado Recuperamos Spawn random Creado by effect ¿Qué? ¿Cómo que spawn random? Así decía ¡Ah, espada achitada! De hielo Una hecha Tengo veneno ¡No! ¡Avanza! ¡Avanza! ¿Qué es esto? No puede ser Lo estoy dejando en un bloque De piedra Me tocó un súper Me tocó un súper Bloque Un cofre gigante Me estoy agarrando en un bloque De piedra ¡Sí puede romperlo! ¡Sí puede romperlo! ¡Hola! Y tengo veneno por Por cinco minutos Muérete Ya te sale más a cuenta No, no, porque tengo Tengo un enorme de vida Rompela Digo Déjala por ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me la carrera es larguísima! Sí, 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 sí Pero Eso me da esperanzas ¡Hala! Tengo un hacha Se llama Betty Un hacha chitadísima A ver Bueno, no veo cuánto Uf, puede salir Uf, qué susto Bien, 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 bien Ya casi, ya casi Creo que veo la meta ¡No! ¡Oh, bien! Un cubo de agua ¡Nice! Un zombie Un zombie Que me hace estar ciego Me tocó un cubo de agua ¡Ah! Estas son vacas Chitadas ¡Sí! Vacas chitadas Vacas de vacas chitadas Bueno Porque tienes un cofre gigante ahí Ah, ah, ok, ok No sé Me apareció Armadura Bien, bien, bien Armadura ¡Otro checkpoint! ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! Susto Estoy avanzando, eh Estoy avanzando Eh, pero no tanto ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! Tengo Pero ya estaba en el checkpoint ¡Uf! ¡Uf! ¡Generación 3! ¡Mmm! A ver ¡Rompe! ¡Mens! ¡Está apagando el! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Estaba chitado ¡No me caí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vos, Batle! ¡Man! ¿Qué está pasando? ¡Está! ¡Es de día! ¡Se está haciendo de día y de noche! ¡Se está moviendo todo muy rápido! ¡Es Herobrine! ¡Es Herobrine, man! ¡Ah! ¡Murí! ¡No! ¡No puedo coger a Brad! ¡Se quiera a Brad! ¡Men! ¡Me mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Yo también! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Otra vez esto! ¡No puede ser! ¡Rompelo! 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 ¿Por qué haces eso? ¡No! ¡Me está tumbando acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah, men! ¡Esto es difícil! ¡Sí! ¡Claro que se va a... ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Otra bomba nuclear! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví a la bomba nuclear! ¡No es posible! ¡No! ¡No! ¡Corazón! ¡No! ¡Mucho bicho! ¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡Ah! 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 ¡Erobran spawn! ¡Me tengo que parar a matar! ¡Muerte! ¡Muerte H! ¡No! ¡No! ¿Por qué me haces eso? ¡A Mateo el Lucky Block! ¡Perdón! ¡Es que me estoy emocionando! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Herobran! ¡Aviento a ustedes! ¡Hala! ¡No estás viendo! ¡No estoy como animos de carajo! ¡Es que rompen bloquecitos! Pero los bloquecitos spawnean cosas random Que nos pueden ayudar o matar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy quemando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¿Por qué? ¡Me caes si me pego una bola de tus mendigos! Cosas estas Me quedé un corazón Me voy a morir No me voy a morir Me voy a morir Ah, me voy a morir Ah, bien Nice, nice, nice ¿Qué es esto? Un puffer fish Ah, perfecto Me estoy comiendo Pescados De los de Veneno Pero estos me dan regeneración ¿Qué es esto? Ah, perfecto Una copa Una botella de Hola, se me está vagueando Creo que si haces Diagonal Un No puede ser Tión Black Ah, detuvo el mundo Explosión Tiene una función Por los aires Tiene una función Para quitar el agua Está bien Ah, está chido Creo que me quitó A los A los gas De aquí Ah Pues de nada ¿Qué estoy haciendo? Te murió Men Es imposible Llegar al final Sin morirte O sea, es imposible Es un récord mundial Ah, no puede ser Me tocaron otros cuatro Otros cuatro Luquis No, no, no La nube La nube es como una entidad O algo así Cuando pasa por ahí Se hace daño Creo que los demás Se destruyeron Ok, vámonos Veo al final Veo al final No Oh, estoy vivo No sé cómo Tengo pociones No, no, no Salte de aquí Salte de aquí Salte de aquí Sal, sal, sal Sal, sal Uf Uf, salí Salí, salí ¿Qué es esto? Imposición en salto Fuerza 2 Resistencia al fuego Salud instantánea Vámonos No Ah Men, hay bloques Trampa Voy atrás de ti Ah, no Pero ya estás cerca Qué susto Te vi adelante de mí Pero vas al revés Tengo coraza de oro Uf Bachetado ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo que cuál? ¿Con quién soy? Con el letrero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, tengo un spawn Por fin, men ¡Hola, va! Ya estás aquí cerca No puede ser Corre, corre Que te falta mucho bloque Te falta mucho, mucho bloque Corre, súper rápido No puedo Corría tan rápido Que no me podía controlar Uf, 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 uf Otra vez Hay lava Y no puedo pasar por ahí Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Había haber tirado aquí Una 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 Bueno, aquí ya A ver Bien, comida Conejos asesinos Malditos conejos asesinos A mí también Adiós a la comida Ah, ya vi la lava Vas adelante de mí ya Maldito rata No puede ser No, al final de todo Voy a perder Se llevaba mucha ventaja Eso es Me asusté Un zombie Corre, 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 corre Vas abriendo en friega No, no veo Estoy ciego Bien, bien, bien Te voy a la baja No, yo también Maldito sea Me pasaste la ceguera Dos segundos Tres segundos Ahí está Ya se me quitó No Nada más Te mató Ahora hay 80 conejos asesinos Se murió el este ¿Qué? Me mató tu ghast Qué bueno No, hay conejo asesino Toma Estamos a mano Me empujó Corre, corre Corre, Pepe Corre Corra, Pepe Corra Corre, corre, corre Corre, corre Hay un creeper en tu línea Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Por qué no corro? No sé Me caí Me voy a llevar tus manzanas No No, no puede ser Hay agujeros Trampa Hay No sé Que sea De repente Hay bloques Como de 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 que nomás hay Arena o algo Y te mueres Sí, ándale así Gracias por ir haciendo camino Porque Ya sé Me estoy yendo por el camino difícil ¡No! Me caí en el único bloque que había Ven, aquí tengo tu Tu ghast Este De hecho Llévatelo tú Quédatelo por favor Muérete Perro Desgraciado No se muere Es imposible Pasarlo ¿Puedo pasar por acá? Ah, rayos No No puede ser ¡Corre! Mira ya De una vez Vamos a hacer el caminito Aquí Ahí está Conejos asesinos ¡No! Yo Yo estoy batallando Por tu Por tu médico Cas Se quedó ahí La armadura Y me está matando ¿Se supone que se muere solo? Se supone Pero está muy vivo La verdad Conejos asesinos No puede ser ¡No! ¡No! Me caí Ya Ya piso Los bloques Que se queden solos Ahí está Era para llegar a donde estaba Yo tampoco Estamos iguales Andamos en las mismas Creo que son esos bloques grises Los que se caen, ¿no? No sé Me da miedo pisarlos ya ¡Uf! ¡Ojo, jo, jo, jo! Sí, son los bloques grises ¡Te dije! ¡Lo pisaste! ¡Uy! Bueno, mínimo ya sé ¡No! ¡Ah, corre! Ya no hay conejos de este lado Bueno, sí, hay uno Hay uno, todavía hay uno Ok, 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 ok ¡No! 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 ¡Men! ¡Ya veo la meta! ¡Ya veo la meta! ¡Está ahí enfrente, men! ¡Está ahí enfrente! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué frustrante es esto! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Me dio un escudo! No puede ser Tengo que romper otros bloques Para pasar Pero me da miedo Que luego ya no haya Forma de pasar ¡Mira, mira, mira! ¡Mata la armadura! 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 ¡Ah, es que está bien, perro! Pasar por ahí Son los bloques grises Los que se caen ¡Ay, Phantoms! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Como si no fuera ¡Ah! ¡Me caí! ¡No puede ser! Tengo un escudo No han llegado a otro Es que ya Ya es el último Checkpoint Del último Es el último Checkpoint Ya Allá atrás De ese gas Está la meta Tengo una estrategia Espero que funcione A ver, a ver, a ver Echale un zombie Que trae Pégale, pégale ¡Mah! Hace mucho daño Es que no No se le puede pegar Y yo que lo quería empujar Pero no pude No es que no le Cuando yo le intenté pegar No le di a nada Sabes, como si le pegar el aire Oh, me estoy quemando Corre, 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 corre Corre, 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 corre Por el boulevard Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ahí viene tu cochinada esa ya A ver, necesito ¡Qué! ¡Muérete! ¡No! Espérate, espérate Y si lo traemos ¿Qué estás haciendo? No sé, maldito Me das miedo A ver si esta estrategia funciona Y es que aparte tengo dos Me pego de ir lejos Ay, no puede ser, me está haciendo daño Oh Esta estrategia no va a funcionar Pero tú ya llegaste a otro spawn point, ¿verdad? No, todavía no Y además tengo la armadura aquí atrás de mí En plan, te voy a matar Tan pronto como aterrices Te voy a matar Uy, el fuego dura muchísimo, me estoy quemando No Nunca se me quitó el fuego Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan Ven acá armadura, ven acá armadura Ven aquí, sígueme, sígueme Es el momento, es el momento, es el momento Esta es mi única opción de sobrevivir Si no funciona me muero Bien Checkpoint Un nuevo Checkpoint, ya Rompe todo, rompe todo, rompe todo Rompe todo, rompe todo, rompe todo Rompe todo, rompe todo Hola, hola, hola Hola Ok, ok, ok Otro plan, otro plan Hola Ah Ah Maldita rata, te estás aprovechando No puede ser ¿Qué? ¿Qué me aventaste? Yo no te aventé nada Se murió, se murió, se murió, se murió Pero no llegué al checkpoint Bien, 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 bien Tengo cuatro bloques, cuatro bloques Me teletransporto abajo de mapa No 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 Me caí por un hueco que ya estaba quitado Estoy a tres bloques Tres bloques Uno Dos Uf, que susto No Un bloque, un bloque, un bloque Un bloque, un bloque Ah Bueno, mira Vámonos Gané ¿Por qué? Por el El sonido del teleport este A mí no me Yo no lo escuché Pala, métete por el deste Está bien, perro No No, no puede ser A mi moda es C De creativo ¿Por qué no? No vamos a dejarle de creativo Mejor está desactivado Ah, chale A ver ¿Puedo meterme como espectador? Keep inventory De día Gracias Restart map ¿Qué dice aquí? Coming soon Efectos YouTube Twitter Addons De Minecraft ¿No te puedo ir a ver? Pero es que tengo Lentitud minera, men Ya perdiste Métete por aquí Mira, métete por aquí Métete Métete Ah, tengo el volumen bajo Ah, chale Bueno Estuvo bueno Y hasta aquí, gente El episodio De 47 minutos Con la muerte De este creeper Te voy a abrazar Oye Ya viste Cómo está el mapa Ya Quedó todo destrozado Lo bueno es que Hay un botón Para reiniciarlo Está genial eso Hay un botón Para reiniciarlo Y ya nada más Te picas aquí Y ya queda todo listo Otra vez Todos los 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 Mira, aquí está Le das Ahí está ¡Vámonos! Hasta se me quitó Mira, ves Como ya Todo se está reiniciando De hecho no nos podemos acercar Hasta que se arregle Ahí va, ahí va, ahí va Poco, 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 poco Ahí va, ahí va, ahí va Me sigue jalando Me sigue jalando Para atrás Aquí está Oh, ya se arregló Mira Ah, pirro Mapa reiniciado, gente Futuros episodios Aquí En el directito En el canal, perdón Esto no lo estoy diciendo En directo Pero bueno, gente Espero que les haya Mugre, bato Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Y bye, bye Mugre